¡Uno más para tener variedad! ¡Hola! ¿Cómo están? Les saluda JP Treviño. Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy tenemos un unboxing y le toca a nuestro nuevo lente de Sigma 24-70mm con una apertura constante de 2.8 de la serie ART. Así que vamos a ver qué es lo que incluye este Packetation. La cajita bien mona. Nos encontramos con la garantía limitada en las Américas por parte de Sigma. Garantía de 4 años. Guía rápida, manual. Tenemos acá los números de serie y demás. Y ahora sí, lo importante a lo que venimos. ¡Checa nada más! Viene en su mochilita de nylon. Y esta, pues está un poquito más robusta. Viene acolchonadita para protección del mismo. Viene con clips. Si los alcanzan a apreciar para que puedas ponértelo como si fuera una mochila. Echártela al hombro con esta, pues, ¿qué es? Esta correa. Que ya lo había dicho en otros videos, pero se me hace que esos clips son de plástico. Y no sé qué tanto les haría yo confianza cargando la inversión así en el hombro. Pero vamos a ver. Aquí está. Lente 24-70 milímetros de nuestros amigos de Sigma. Tenemos el lente y viene con su lens hood para sol. Su gorrita para que no le pegue el sol donde no debe. Y bueno, pues aquí lo tenemos de una manera externa. No sé si recuerdan o han visto el video cuando hicimos el unboxing del lente que era 12-24 milímetros. Que ya viene incluido en el lente. Bueno, esta versión la tiene por separado. Los 24-70. Y pues aquí vamos. Viene en su bolsita. Un peso... Pues sí que está chonchito. No tanto como el Sony y la serie G Masters que también hicimos el unboxing hace un par de años y ha sido nuestro caballito de batalla. No tan pesado. Pero pues como quiera, si te va a cansar. Aventarte una boda entera con este, pues más vale que te den un break ahí y puedas descansar un rato. Vamos a ver los botoncitos y los switches que trae por un costado. Empezamos con el selector de enfoque, ya sea manual o automático. También el botón de autofocus lock o básicamente pues el candado del enfoque automático. Y también por acá trae otro switch que nos va a hacer lock. Y al momento de cambiar la distancia focal lo quita automáticamente. Lo tenemos ahí. Y no nos deja aplicarlo. Solamente nos deja hacerlo cuando estamos en la posición de 24 milímetros. Y la montura, pues es la montura para cámaras Sony. Por ende la montura versión E. Podemos adaptarle su lens hood. Y así de fácil. Queda todo en uno. Cuando estás usándolo afuera. Y si no quieres cargar con el peso mínimo que le agrega este pedazo de plástico. Simplemente se lo quitas y queda por separado sin ningún problema. Y bueno, pues ahí quedó el unboxing de nuestro nuevo lente 24 a 70 milímetros. Con una apertura constante de 2.8 de la marca Sigma. Versión Art para nuestras cámaras Sony. Si te gustó este video, regálame un big thumbs up. Y si aún no eres parte de nuestra gran comunidad, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Dale click al botón que dice subscribe. Dale click al botón de la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. O estemos en vivo. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.